y la mexicana Galit considera que la mejor manera de ayudar es haciendo sonreír en medio de esta tragedia a quienes aún imaginan lo que están enfrentando. Para ello la Fundación Cadena instaló un centro al interior de uno de los albergues donde los más pequeños reciben ayuda psicosocial. Lo más importante es poder sacarles de verdad, sacarles una sonrisa, que se diviertan tantito. Sus papás están, todos los señores están en crisis, están tratando de empezar una nueva vida y estos niños lo único que necesitan es un lugar donde puedan correr, donde se sientan seguros. En ocasiones la mejor ayuda ante el horror de la guerra es el calor de una familia o un par de crayolas.